We can do it, we can do it Este viaje ya comienza Es difícil esta prueba Hoy se asome entre las nubes Es una luz que me dará el coraje necesario Quiero llorar, pero es momento de seguir Y no parar, será mi destino siempre luchar Para alcanzar la distancia En mi cara siento ahora que siento soplar ya Cosa sin duda me quina A lo lejos siempre haya alguien que esperara por mí Un brillante sueño me ayuda A lo lejos siempre hay alguien que esperara por mí